O si, o si con esa musicita Elegí nuestro animalito, tenemos un zorrito, acá un ratón Un osito, no sé que son estas cosas Algunos están buenos, yo me elegí el pandita Que me gusta, y también lo podemos obviamente Tunear un poco Una gorrita ahí queda mejor Con unos ítems, acá el paraguas con el cual caemos Del avión, la tumba cuando nos matan Me gusta la del palito, y algunos emotes ¿Tiene bailes, sí señores? Este bailecito lo conocen, no, sí señores Así que vamos a dejar Este ahí que le está puesto me gusta Así que vamos a jugar una partidita a esto A ver qué onda esta beta Va a estar disponible hoy O sea, el 23, 24, 25 Y bueno, ahí estamos ahora Vamos a aprovecharla, let's go baby, le podemos play Y empieza la partida arriba De un pato volador, what the fuck Ok, estamos por la parte de nieve Abre el mapa Se ve gigante el mapa, ¿dónde nos tiramos? Acá hay como un edificio Acá hay como un... ¿A dónde se puede acercar y alejar? Hay como un campamento Ok, vamos a esperar Somos 30 players en partida Que me parece que es lo máximo Si no me equivoco Ahí está ¡Wow! ¡Una bola! Eso creo que es un vehículo ¡No, ripiola! Ok Agarramos la KM acá No sé cómo Nunca juego así un... Es como los... Los waterless ya del navegador A ver si se puede subir ¡Uh! Sí señor Agarramos la velocidad de la luz Hay unas casitas Vamos a lo tirar acá Ok Con la barra se salta Opa, esto tiene un diferente color Puede ser que... A ver Sí señores Yo debería ser como el Fortnite Dependiendo del color Un franco tirador No lo voy a agarrar ¿Para qué te sirve un franco? Desde arriba O sea, si no puedo apuntarle Capaz pega duro Pero... Recién arranco jugar ¿No? Vamos a arriesgar Una pistolita azul Le vamos a agarrar las balas Ok Una bebida Bueno Como veo la bebida Se sube abajo a la derecha Un frasco Quiere decir Seguramente que Tenés bebida portable Y cuando la instala Tomás Más que obvio eso Ok ¿Qué me marca ahí arriba? Me marca algo El mapa Ah, la zona Ok La zona Ah, se ve bastante transparente Bueno, no importa Bajamos acá Lo tenemos un poco acá Vamos a dejar el auto estacionado acá El auto Ok Tengo un chalequito ahí Mirá ¡Ah! Hay un chabón ahí ¡Guacho! ¡Pero si te la redí, boludo! Que es una escopeta Vamos a tomar acá Toma, 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 toma Mi vida reactiva Pupilla el marino Ok, ahora sí Vamos Me parece que me rompí El chalecual ¡No, no! Pero me la redá ¡No! Me mató Será por el pin Pero me hizo mierda No puede pegarle una Vamos a tirar de nuevo Estamos nuevamente En el pato volador El pato Ahora queda el gato Ok Hay mucha gente ahí 25 personas en pantalla En el mapa Vamos a esperar Vamos a esperar Porque me van a matar enseguida No estoy acostumbrado a jugar de arriba O será por el pin No sé Pero me matan enseguida Me mataron enseguida recién Acá No, que hay justo uno Yo No, que uno solo Que hay una banda de gente Vamos a agarrar esa KM Y les vamos a rullar A lo loco Así, de una Agresivo Dale, dale, dale Dale, va Vamos ¡No! ¡Me la redió el otro! ¡No! ¡Me la redió! Vámonos de acá, vieja Ya está Abortemos misión Le rompió todo al panda Tengo para tomar la bebida Al costado 35 Vamos a tomar el poquito Que me queda Dale Tomate un trago, por favor Pero qué bien me pegó, papá Bueno Me cargó bastante igual Ok Marca que hay un loot Ah, me parece que Me lo marca en el mapa No No sé dónde marca lo del loot A ver Ok Tenemos un vehículo más acá Let's go Voy a mover, chicos Necesito corazón Estoy roto ¡Pero dale! Está retoco Ok Ya le quito Ya le quito Y tenemos una pistola Ok Está cerca el chabón ese Pero estamos re malos O sea, nos da dos tiros Y Nos rompe todo ese chabón Hay una botella ahí Ok Se está redando Vamos a cambiar esto Por la escopeta Ok Cinco balas nomás Vamos a tomar esta botellita Dale ¿Está tocado el de arriba? No sé Ay, no tomé nada ¡Oh, me lo pusimos! ¡No! Está por acá el chabón ¡Uh! ¡Dios! Otra vez que estamos retocados Vamos a matar toda la partida Hacemos acá ya mismo ¡Vámonos de acá! A tomar por Q ¿Qué te ha puesto de acá? Me cruzo uno Está luchando tranqui Y me rompe Ok No veo nada Me mando Está reloj ¡Ah! Un chiqui ¡Ah! ¡No! ¡No! Te la puedo creer Había cargado el arma, boludo No te la puedo creer Bueno, gente No he podido matar A ni uno todavía A ni uno, loco Greenpeace por esto Se va a poner feliz Me ha dejado un like Porque no estoy matando animales Ni nada por el estilo ¡No puedo matar uno! ¡No puedo matar uno! Es el último Es lo último que grabo A la verga todo, boludo Voy a llegar hasta el final del mapa No me interesa nada Me voy a tirar acá ¡No puede ser! Y les disparo Pero ellos me matan de enseguida Yo no los puedo matar No sé si será por el pin Ok Vámonos Mi mala costumbre No poder jugar Estos juegos Ok Hay gente arriba Chaleco ya tengo Está lleno de chalecos ¡Vamos a rajar acá, boludo! ¡No! Mira como me la da Y me rompe el chaleco encima El maldito Yo no puedo tener Tanta mala suerte Opa Esa no la sabíamos Vos no me gusta nada Tenemos que movernos para zona Vamos a movernos tranquilos Para zona Estamos bastante lejos Voy a agarrar la bola Qué bola que soy Está todo looteado esto O sea Dos muertos La mierda Que pasó por acá Está dándole duro ¡Ah! ¡Holy shit! ¿What? Me enseñan que me asusto ¿Le pudimos dar? ¿Le pudimos dar? ¡Tomo! ¡What the fuck! ¡No! ¡Oh, no! ¡What the fuck! ¡La zona es a verde! ¡Uy! ¡Re terrific! ¡Ya le quiero ir! ¡No! ¡No veo nada! ¡Tengo miedo! ¡Mamá! ¡Se escuchan bichos raros! Ok, llegamos ¡Llegamos! Tengo que curarme Me parece Me lo curaré acá Vamos a tomar la bebida verde ¡Goló! 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 Sobreguimos Con un segundo puesto Me conformo, chicos No importa No matar a nadie Lo que pasa es que Los locos aparecen Y te matan Como si hubiesen estado jugando El juego está disponible Dos horas Y los chavos ya juegan Juegan como si Estaban jugando Hace diez horas, loco O yo estoy apuntando mal ¡Opa! ¡Opa! ¡Climo! ¡Tiro! ¡Otro tiro! 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 ¡No rompí el oso! ¡No! ¡No! ¡Pero te rompí el medio, loco! ¡Te rompí el medio! ¡Te rompí el medio! ¡Te hice de todo! ¡Y yo muero de dos tiros! Este juego es cualquier cosa Voy a cambiar de animal, loco Porque este oso no me sirve para nada, loco Voy a poner un perrito Porque yo sí creo que el perrito Voy a poner un perrito Ahí, Olivia Ahí está Olivia me va a ayudar en esto Un paraguay rojo Una tumba bien piola Y ahí está Y un rap Listo Ahora sí, vieja Listo Vamos, Olivia Yo sé que vos Yo sé que vos me vas a ayudar Dale Llego a otra partida Dale Bueno, vamos Vamos, vamos, vamos Último intento En serio Último intento Me rindo Me rindo Me voy a rendir ¿Se puede rendir en un bate de rayón? ¿Ah? ¿Ah, matafaka? Acá me gusta Muchas carpas Veo un chaleco ahí Ha echado un caer allá No, no se hace for Dale Dale Síguilo, síguilo Ya fue Lo vamos a dejar ir Lo vamos a dejar ir No lo vamos a seguir Al final del mundo Con una pistolita Porque él agarra un AKM o algo Y ahí sí No Cagamos Ok Escucho a alguien caminando Duramente caminando Sí, vamos a ir para la derecha A ver si encontramos algo más Epa, había algo ahí No Estamos en zona Uh, ¿qué lugar es ese? Un laboratorio, boludo What the fuck ¿Habrá una salida por acá? Oh, bueno Ahí lo encontramos Sí, hay una salida Acá atrás Aunque acá también podemos encontrar algo Ah, es como que Es como un laboratorio De los De los animales Este lugar Están haciendo Clones Quedan 14 No llegamos ni a un top Y matamos solamente ¡Es la zona! ¡Aguí para el otro lado! ¡Qué boludo que soy! Dale, por favor Que me da miedo la zona Es casi tóxico Ah, está acá nada más Ey, ¿esa bola? Vamos, estoy concentradísimo En esta partida Está todo looteado esto Todo, todo looteado Dale, pegame Pegame, maldito Pegame No, 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 no Ya está Se acabó ¡Se A A Se Acabó! Desinstalo este juego, loco A la mierda todo A la mierda Chao 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 Se acabó Se acabó Never Never Esto no es lo mío No es lo mío O es el pin Me dan un tiro Yo le pego No, no muere Ellos me pegan Y muero Vamos a ver cuando salga Oficial A ver qué onda A ver si en dúo Es cuál se pone más divertido Pero no pude, chicos Este es un trauma Para mi vida Es un trauma Ay, Dios Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Locuras Si les gustó el juego No se deben dejar un lindo like Se llama Super Animal Royale Lo pueden buscar en Steam Se meten al Discord Y se fijan cuándo salen las fechas De beta De beta test No sé cuándo va a salir oficial El juego Pero ya debe estar por salir No sé si va a ser pago gratis Absolutamente No lo sé Se los quería mostrar Pero ya vieron No les pude mostrar una partida Se vio que salió esto Y bueno, chicos Lamentable Así que Dejen un comentario Para ver qué les pareció Y nos vemos en el próximo video ¡Vamos! ¡Vamos!